Con la interpretación de piezas musicales fundamentales del cine internacional y nacional se llevó a cabo en el Museo Regional de Rancagua la ceremonia conducida por la reconocida actriz nacional Mariana Loyola donde se inauguraron oficialmente los talleres de creación audiovisual de la Universidad de O'Higgins que abrirán sus puertas el 2017, donde un gran número de autoridades regionales, reconocidos exponentes del cine y la televisión, además de los primeros alumnos que formarán parte de estos talleres a partir de esta semana, dieron el vamos al Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la región. Bueno, un gran día para la Universidad. Estamos en este momento inaugurando la primera actividad académica formal del primer instituto que creamos en la Universidad que es el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales. Para la Universidad es realmente un gran día, además en una ceremonia tan bonita como hacía esta y concurrido con la cantidad de personalidades que han venido a apoyar esto y los alumnos que tenemos inscritos, más de 200 alumnos inscritos para los talleres. No, es realmente extraordinario, así que vamos a seguir igual con los otros institutos rápidamente. Ya lo dijo el rector, lo dijo Miguel, o sea, yo creo que sea este uno de los pilares de la nueva universidad me parece muy significativo, o sea, es una muestra, es una decisión, es una decisión editorial, política y en ese sentido estamos apoyándola y obviamente la encuentro muy importante y espero que tenga el apoyo necesario para desarrollarse. Cuando regresé a la ciudad de Rancagua me dediqué a la fotografía, específicamente al registro de artistas locales, porque considero que una de las cosas más importantes dentro de la cultura es que no solamente se haga arte, sino que también se haga un registro de las obras que se hacen porque sin ese registro no se puede generar historia. Entonces, a mí lo que más me interesa del instituto es aprender a perfeccionarme dentro del área documental y bueno, y seguir trabajando en esa rama. Bueno, son el primer pie de un baile muy largo, pero que tiene mucho, mucho futuro, a juzgar por el éxito que estamos teniendo. 200 personas que están inscritas en los talleres, un cuerpo de profesores que ya está comprometido, que comienza la próxima semana y que va a culminar con los diplomados en diciembre y va a dar paso a los cursos del año 2017 y a los pregrados del 2018 y de ahí hacia adelante, todo el futuro. Realmente es un momento muy emocionante porque después de haber trabajado desde el año 2014 en este instituto, hoy veo cómo se inicia, con el entusiasmo y la alegría con la cual se inicia. Y quiero agradecerle a todos los que nos dieron la acogida, a todas las personas que contribuyeron a ello, también a la ex intendente María Contreras que ha estado acá, también a tantas personas que, porque esta universidad y este instituto lo hemos estado haciendo en los cafés, lo hemos estado haciendo en los lugares públicos, no teníamos un lugar donde posarnos, no teníamos una sede definitiva. Pero lo vamos a resolver, tal cual lo resolvimos acá. Acá tenemos en la sede más bella que puede tener un instituto audiovisual, no solo en Chile, sino en América Latina y en el mundo. Esta casa, este museo, es verdaderamente maravilloso. Y lo conseguimos y todo ha resultado, como ustedes han sido testigos, con una fluidez, con un entusiasmo, con algo que es muy difícil de encontrar. En el mundo de hoy tan escéptico, entusiasmo, afirmación, ternura, voluntad de hacer de la provincia, de las tres provincias, un lugar en que está instalada la Universidad de México.